Buenos días tengan ustedes aquí del pueblo de Tultepec, bienvenidos como siempre. Estamos celebrando los 140 años del Paseo de los Muertitos. Esto es una tradición que se inició en 1875. El iniciador fue don Cirilo Urbán y su esposa la tía Juanita Solano. Ella era la catequista del pueblo en esa época. Entonces festejábamos, como siempre, como en todo México, a nuestros difuntos mayores. Y ella se preguntó, bueno, ¿y por qué a los niños, a los angelitos no los festejamos? De ahí vino la idea de elaborar faroles o alguna antorcha o velas. Y ir al panteón para que los niños vinieran el día 31 a acompañarlos, a que vinieran a la casa. Los angelitos. Para ellas sugirió que cada hogar que tuviera un niño angelito o un farolito tuviera dos, dos. Entonces, en esa época, pues, ustedes han de imaginar lo que era el pueblo. No había luz eléctrica. La gente se alumbraba con antorchas, con velas, con faroles. Entonces, vino la idea de hacer los farolitos para los niños. Y se recorrió, se fue al panteón y se recorrió las principales calles, que eran muy pocas en ese tiempo. No había luz. Pidió la tía Juanita, la abuelita Juanita, que regaran sus casas, que sembraran, que rociaran esa agua fresca, que barrieran con escoba de popote, sin pasúchil, el pétalo. Se hacía el recorrido. Como mis abuelos y mis abuelos han sido y hemos sido músicos, inmediatamente formó la banda de música con sus hermanos y la acompañó con música. Y así empezaron el paseo de los muertes. Cuando fallece Cirilo Urbán y Juanita Solano, le deja la tradición a Mardonio Urbán y a su esposa, la abuelita Cristina Silva. Siguen ellos, va creciendo más la tradición. El abuelo Mardonio invita a sus hermanos para la banda de música y se hace ya el recorrido ya más grandecito. Se va recorriendo la voz, la gente con mucho respeto. Espera ese día, barra sus calles con escoba de popote, que se usaba. Vuelvo a repetir, tiene el agua, riega, bonito y sin pasúchil, somerio, encienso y la banda tocando. Llegan al kiosco del panteón, las calles principales llegan al kiosco y ahí se hace una pequeñita convivencia con la banda y ahí termina. Después, cuando fallece ya el abuelo Mardonio, se la deja a sus hijos, a Víctor Manuel Urbán Silva y a Agustín Urbán Silva y siguen con la tradición. Ya en esa época, ya iba creciendo mucho más, ya el pueblo empezaba a florecer con la piel eléctrica. Y lo mismo la música la formaban los hermanos y ya nosotros, ya como los nietos y los hijos, formamos la banda de música. Más o menos del año 57 a la fecha, ya se salió de aquí del centro, ya no salía del panteón, pero con la misma esencia. Sigue creciendo esto y entonces dicen los pirotécnicos, don Julián Romero, don Lucio Cortés, los señores Solano, don Víctor Olivares. Dice, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer ese día? Se juntaron y trajeron ya canastillas, trajeron voladoras, en lo mismo trajeron rodetes, cuetones y se animó más todavía. En esa época también ya la familia Cinesio Hernández Solano dice, bueno, pero hay que ofrecer ya algo, café, un té, un ponche. Y entonces ya se organizaron las familias, hicieron ponche, café, pan de muerto, rosquetes, muertitos que había que ahora ya no hay y su respectivo piquete para que se hacía frío y eso fue testo, ¿verdad? Así fue creciendo, creciendo hasta la fecha. Cuando muere ya Manuelito, que era mi papá, me deja la traición a mí y a mi hermana Marta, a mi prima María, a Lucrecia, mi prima y a la familia que quedamos y somos los que estamos hasta ahora. Mari, pues ya se nos adelantó, María, mi prima. Ahorita seguimos Marta Urbán, Lucrecia, Sánchez Urbán y más familias, su hija de María, Patti, Patti Valdés Urbán y más que escapan a mi memoria. Últimamente de unos 15 años para acá, la pirotecnia ha ido creciendo y los pirotecnicos de una forma gratuita colaboran, luciéndose ya con sus castillos, con sus cubos musicales y no escatiman esfuerzo ni dinero para que todo esto salga excelentemente bien. Repito, las familias hermanas de Solano van todas, preparamos pan de muerto, lo que dije antes, para repartir a la gente, a los músicos, a los pirotecnicos y hasta donde alcance. La gente lo ha visto con muy buena, ha respondido muy bien porque se sigue haciendo, con mucho respeto, con devoción y recorremos todo el pueblo. Ya actualmente, al principio, calculaba, me decían nuestros padres que eran por medio de 90 faroles, 100, ahora son más de 2.000, me decían que llegan ya a 3.000. Esto es una gran, sí, mucha, o sea que ha crecido muchísimo, aparte que se ha extendido en todo el territorio, incluso ya viene gente del extranjero a ver esta tradición, a filmarla. O sea que, lo principal es que sigue, seguimos con la esencia, los farolitos los construyamos, se construyen de tejamanil, que era una madera delgadita, papel de china, en grudo, un palo, un carrizo y su vela. Ahora, los faroles son artísticos hermosísimos, de carrizos, multicolores y son unas verdaderas obras de arte. La gente sigue participando, los pirotécnicos no cobran ni un quinto, la banda de música nos hace favor últimamente el ayuntamiento de solventar con los gastos. La demás degustación, entre eso, la hacemos con mucho gusto las familias que he mencionado. Así es que eso es a grandes rasgos lo que es el paseo de los muertitos, que quiere decir festejar a nuestros dipuntos, a nuestros angelitos. Es así a grosso modo lo que yo pudiera contarles, es una forma oral, nos las han pasado nuestros ancestros, nuestros familiares ya fallecidos. Quiero hacer una invitación para que esto siga creciendo mucho más, que participen no solo de Tultepec, sino de pueblos y turmecinos a donde vengan. Y que recuerden que esto es una procesión con mucho respeto, es una tradición. No podemos permitir, bueno, pedimos de favor que no se traigan tradiciones extranjeras, eso de Caluguayo, como se le diga, eso no. Queremos todo original, papel de China, queremos cohetes, queremos música, queremos convivencia familiar, pan de muerto. Y yo los invito a todos para que participen. Eso es todo lo que puedo aportar. Muchas gracias.